Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, es una alegría estar aquí compartiendo con ustedes estos dos días y gracias por la invitación. Hace unos días estuvo el pastor Lucas con Ana María, los pastores allí en un congreso de mujeres. La pasamos muy bien. Y somos muy bendecidos por tener gente de Dios que nos guía y que nos conducen y que nos dan una palabra de bendición como los pastores que ustedes tienen en su ministerio. Bueno, les voy a... Vamos a estar compartiendo, me hacen señas después con el tema del tiempo, ¿correcto? Del tema de sexualidad. ¿Les parece tan interesado o mejor hablamos de otra cosa? Les voy a... Les voy a compartir algunos principios bien importantes. Si quieren, vayan tomando nota o consiguen los que hace después. Y si nos da el tiempo, vamos a hacer algún tiempo para preguntas. Les cuento que yo estuve trabajando en un hospital en Buenos Aires, en el área de sexología. Soy sexólogo clínico también. Y Dios me ha dado el privilegio de poder ayudar a muchas personas con conflictos sexuales. Así que yo les voy a hablar abiertamente. ¿Ustedes me dan permiso para yo hablarles a calzón quitado? ¿Me dan permiso? Me van a querer después que le hable cómo les voy a hablar, ¿no? Sí, no va a haber problema. Bueno. Bueno, vamos... Lo primero que tenemos que entender es que para hablar de sexualidad hay tres tipos de lenguaje. El primer lenguaje es el lenguaje científico. Si yo les digo pene, eso es un nombre científico. Si yo les digo un... dígame un sinónimo de pene a nivel científico. No, uretra no. Glande no. No sería exactamente pene. Aparato reproductor podría ser, pero aparato reproductor es muy amplio. Pero está bien. Podría llegar a ser. No. Falo es una palabra psicológica que significa otra cosa. O sea, fíjense, no hay... no hay muchas palabras para hablar sinónimos de pene. Si yo les digo vagina, dígame un sinónimo a nivel científico. vulva, pero vulva no es exactamente la vagina. No hay. Dígame un sinónimo para coito a nivel científico. No hay. O sea, el lenguaje científico es limitado. Y es un lenguaje que no tiene sentimientos. ¿Vieron los nombres de los medicamentos? Septomicina, pantomicina, satomicina. El lenguaje científico. El segundo lenguaje es el lenguaje infantil. Dígame sinónimos infantiles para pene. pirulín, pitín, chisito, manicito, garbancito, porotito. ¿Cuál? Minerito. Ah, esa no la conocía. a ver. Minerito. ¿Cuál más? O sea, va el nene, va el nene y le dice, papá, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Pero díganlo así, como papá. Papá, ¿cómo se llama esto? Pelo. ¿Y esto, papá? ¿Y esto, papá? ¿Y esto, papá? Chisito, pitito, manicito, garbancito, menos pene. El pibe dice, ¿cuándo tendré un pene? Porque tengo de todo menos pene. Claro. Se tengo de todo. Vagina, a nivel infantil, díganme sinónimos. ¿Cómo le dicen aquí? ¿Cachuchita le dicen aquí? Polverita, monederito, alcancía, palomita. ¿Cuál? ¿Cómo es? ¿Zorito? Mirá. Chorito. Chorito. Bueno, fíjense, el lenguaje infantil es más amplio que el científico. El tercer nivel de lenguaje es el lenguaje vulgar, que no vamos a dar ningún ejemplo, ¿correcto? Ok. Pero el lenguaje vulgar tiene una característica, tiene sentimientos. Por eso cuando uno se enoja dice una mala palabra. ¿Sí? Porque tiene agresividad. La partí al medio, decimos en Argentina, la reventé, la corté por dos, pinchar, la pinché, la volteé, la cerré. O sea, el lenguaje vulgar tiene agresividad y es muy amplio. Ahora, ¿qué nos ha pasado a nosotros en las iglesias? A nivel vulgar no hemos hablado, porque es vulgar. A nivel infantil no hemos hablado, porque no le podemos decir los varones tienen pitito y la nena tiene alcancía. y a nivel científico tampoco hemos hablado. Nos quedamos sin lenguaje. Por eso en las iglesias hay tantos problemas sexuales, porque no lo hemos hablado. Nosotros que tenemos a nuestro papá que creó la sexualidad, no tomamos autoridad para hablar de sexualidad. No tuvimos lenguaje. Hablar de sexualidad era pecaminoso. Hacer una charla de sexualidad diez años atrás era ir a la hoguera. Porque nos quedamos sin lenguaje. No solamente esto nos pasó a nosotros los creyentes, sino también a la gente que no es creyente. Yo estaba en el hospital una vez vino un señor le digo en sexología ¿qué le trae? Tengo un problema ahí. ¿Dónde? Ahí. Yo decía ¿dónde? Ahí, 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 ahí. No, ahí. Una vez vino un señor y me dice se me murió el pájaro cantón. Ese era era medio tanguero ese. Le digo mire, acá hay una veterinaria a dos cuadras no sé si resucitan pajarito ahí. Dice es que nacimos juntos y se murió primero. Pueden reírse que hay una cámara oculta filmándolo a todo, ¿eh? Va a salir de su iglesia y mirá cómo se reía. Una vez vino un señor y le digo ¿qué le trae por acá? No me canta el ruiseñor. O sea no podían decir pene. Una vez yo estaba en una radio hablando de sexualidad y dijo pene, vagina y entró a llamar la gente pero ese es un pastor ese es un degenerado. Entonces yo le dije bueno, le pido perdón los varones tienen pititín y la nenita polverita y o sea no podemos hablar hemos perdido el lenguaje y necesitamos recuperar el lenguaje no debemos avergonzarnos de hablar de lo que Dios no se avergonzó en crear. algunos creen que el Espíritu Santo le llega hasta acá porque de acá para abajo es como por eso hay gente que hay mujeres que se bañan y se bañan cuando porque creen que la sexualidad no es parte del reino y no tiene que estar gobernada por el Espíritu Santo entonces lo primero que nosotros necesitamos queridos compañeros es recuperar el lenguaje es poder hablar es poder decir las cosas como son es poder nombrar porque si nosotros no tomamos autoridad para hablar otro tomará autoridad para hablar hoy tenemos gente destruida en nuestras iglesias en el plano sexual gente que ama a Dios sirve a Dios funciona en mucha revelación pero tienen grandes conflictos sexuales ¿por qué? porque nadie les ha hablado y ellos no pueden hablar ustedes saben un hombre desde que tiene un problema sexual no acá en Argentina les digo porque ustedes son tenemos que aclarar esto ninguno de los que estamos acá tenemos un problema sexual ¿correcto? estamos para ayudar a los otros pobres desgraciados que llegarán a la noche ok si estamos todos sanos somos todos nadie de acá tiene eyaculación precona desde que un hombre tiene un problema hasta que pide ayuda la primera ayuda pasan tres años y medio o sea durante tres años y medio hizo guerra espiritual ayuno y oración ungimiento de aceite caminata de guerra hizo todo cuando todo le falló tres años y medio promedio busca ayuda cuando viene y descubre que un problema sexual se resuelve rápidamente y fácilmente dice perdí cuatro cinco diez años de mi vida hace un tiempo yo vi un matrimonio donde él no podía penetrarla a ella eso se llama vaginismo dieciocho años ellos eran pastores no le voy a decir el nombre pero están aquí son no mentira dieciocho años él le ponía el pene acá el pene acá el pene acá menos penetración porque no había penetración y ella tenía dolor en dos veces que nos reunimos ella resolvió el problema tuvieron relaciones cuando los vi la tercera vez me dice ¿sabes que es lo que más nos duele? que perdimos dieciocho años de nuestra vida sin disfrutar la vida sexual ¿por qué? porque le daba vergüenza pedir ayuda así que mira el que tiene al lado y si tenés problema es normal vamos decíselo eso decíselo así mejor lo que te pasa es normal vamos muy bien la segunda cosa que vamos a aclarar antes de ir metiéndonos en el tema es ¿para qué Dios creó la sexualidad? cuatro objetivos por los que Dios creó la sexualidad primer objetivo tener hijos eso es un eso obedece a una ley biológica o sea la manera que tenemos de reproducirnos es a través de la relación sexual eso tiene que ver con una ley biológica segundo objetivo placer eso obedece a una ley fisiológica se escucha bien ¿no? ok cuando a mí me tocan o yo toco me gusta porque todo mi cuerpo tiene placer incorporado a menos que yo lo bloquee de la mente cuando me tocan y cuando acaricio siento placer eso es fisiológico nosotros necesitamos redimir la palabra placer placer es una buena palabra es una palabra del reino es una palabra maravillosa que los cristianos tenemos que recuperar placer no es diabólico no es placer está en el mundo no en el mundo no hay placer en el mundo hay dolor el placer está en nosotros que seguimos al Señor amén entonces biología fisiología tercer objetivo autoestima eso tiene que ver con una ley psicológica o sea para nosotros relación sexual no es un pene dentro de una vagina es más que eso es una relación sexual es una manera de vernos de tratarnos queja número uno de las mujeres ¿cuántos estamos casados? a ver levanten la mano casi todos la queja número uno de las mujeres no me mira no me habla no me acaricia no me dice que linda que está lo único que me dice sacate la ropa dale no me haga perder tiempo ¿se entiende? entonces la relación sexual no es un acto biológico para nosotros solamente es un acto de estima de mirarse de tocarse de hablar por eso un matrimonio que funciona mal de parado funciona mal de acostado porque falla en el objetivo de la estima cuarto objetivo intimidad y eso tiene que ver con una ley espiritual para nosotros relación sexual es intimidad la palabra coito viene del latín quiere decir coire ir juntos para nosotros el coito no es un pene en una vagina es meternos en el otro y que el otro se meta en nosotros y que seamos uno por eso Pablo dice parafraseo a Pablo en la cama el pene de los dos los pechos son de los dos y el cuerpo de los dos en la cama no hay propiedad privada Pablo dice tu cuerpo no es tuyo de tu marido tu cuerpo no es tuyo de tu esposa en la cama no hay propiedad privada porque se produce algo espiritual que hace que seamos uno ¿me siguen? ahora cuando nombré los cuatro objetivos no estoy diciendo que el primero es tener hijos eso es optativo de cada pareja pero digo que es uno de los objetivos ¿se entiende eso? una vez yo estaba en un programa de televisión y había una persona católica y entonces me dice ¿cómo usted siendo pastor habla del placer? eso no es Dios nos creó para tener hijos nada más le digo vos estás casada si era una religiosa laica vos estás casada si y cuando vos te toca a tu marido vos no te gusta no sentís nada y si bueno le digo eso es placer tratar de no sentirlo más porque Dios te hizo para tener hijos así que aguantate abrir las piernas y que él te meta ahí y que te toque lo menos posible total es para hijos fijá bien cuando ovulá y tenés día esa relación ese día nada más porque total Dios te hizo para tener hijos ¿me entienden? o sea para nosotros no es sexualidad tener hijos para nosotros es estima intimidad placer y si decidimos tener hijos bienvenido también ¿se entiende? eso es muy muy importante tenerlo claro tercera cosa que vamos a ir tres enemigos que tenemos que reprender en esta tarde tres enemigos de la sexualidad culpa necesitamos sacarnos la culpa la culpa no es de Dios el Espíritu Santo nos trae convencimiento de que lo que está mal está mal pero no culpa la culpa no sirve la culpa es hice algo malo merezco ser castigado nosotros estamos llenos de culpa hermano nosotros vamos a una reunión nos matamos de la risa nos divertimos nos agarra culpa no estaremos ofendiendo a Dios no estaremos irreverentes no será que nos agarra la culpa tenemos sexo nos agarra culpa no tenemos sexo nos agarra culpa mientras tenemos sexo nos agarra culpa o sea nos agarra culpa antes, durante y después vivimos llenos de culpa Dios nos prospera nos compramos algo nos agarra culpa porque los chicos en el África se están muriendo si cambiamos de posición tenemos culpa ustedes saben el hombre arriba y la mujer abajo se llama posición del misionero ¿cuántos misioneros hay en esta tarde? hazme misionero padre ¿ves que lindo servir al señor? es misionero una de las teorías dice que cuando llegaron los cristianos a Tailandia ellos enseñaron que la única posición bíblica era el hombre arriba y la mujer abajo ahora ¿de dónde sacaron semejante estupidez? no sé pero hay gente que inventa cosas entonces hay gente que cree que la cama es el lugar bíblico donde hay que tener relaciones porque en la cocina es pecado no, en la cama y acostado y el hombre arriba y la mujer abajo y en tres minutos en el primero tuvo la erección en el segundo yaculón y el tercero se durmió ¿me siguen? entonces nos agarra culpa entonces tenemos que sacarnos la culpa ponerle la mano en la frente al que tiene al lado ponerle la mano y decirle señor saca la culpa de este cabezón en la edad media se creía que si una persona gritaba mucho cuando tenía relación sexual pecaba ustedes imagínense eso la mujer ¡ah! no peques querida no peques ¿cómo pecamos en la noche? ¡waa! no, no, no sin pecado sin pecado hay gente que tiene relaciones sexuales con la luz apagada yo tenía un viejito en la iglesia que gracias a Dios está arriba viejito gallego y él me decía mira nunca yo la he visto a mi amada esposa desnuda me bajo le digo ¿y cómo tenías vos? me bajo la bragueta bragueta le dicen acá me bajo la bragueta el cierre la saco ya lista para usar nada, nada, nada de tocarse nada le corro la la bombacha ¿cómo le dicen aquí? los calzones y adentro aleluya y ahí terminó ahora ¿por qué este hombre no le sacaba la ropa a su compañera? por culpa por culpa bueno los varones no tenemos mucho problema con eso lo tienen las mujeres mucho a veces le agarra culpa la agarras en la cocina le agarra culpa no, hay hay una vez yo daba daba clase en el seminario antes que me inviten a retirarme en el seminario bautista y yo le decía díganle a los chicos que se casan en la noche de bodas que se pongan de rodillas por esa noche y digan gracias señor llénanos de tu espíritu aleluya vamos a la guerra espiritual ahora y que oren y se enojaban los alumnos se enojaban ¿cómo van a orar por tener relación sexual? o sea hay que orar por los misioneros por lo del África pero porque nosotros tenemos que la sexualidad no tiene que ver con la espiritualidad tenemos sometido ¿me están entendiendo? y tenemos que arrancar ese concepto porque nuestros países están llenos de abusados llenos de eyaculadores precoces llenos de dolores sexuales llenos de infidelidades llenos de problemas sexuales y nosotros tenemos que quebrar eso y poder disfrutar el regalo de Dios ¿saben? entonces tenemos que sacarnos la culpa una vez vino Silboso a la Argentina a Edgardo Silboso y él cuenta que hizo de pastores y entonces él dijo bueno todos los pastores que tengan un pecado para confesar pasen adelante y pasa uno y le dice bueno ¿qué querés confesar? y yo he pecado pastor ¿qué he pecado? y yo tengo relaciones todos los días ¿todos los días? sí ¿y con quién tener relaciones? con mi esposa y Silboso le dijo hermano siga pecando nomás ¿este pastor creía que tener relaciones todos los días es pecado? es un acto de envidia más que pecado hasta capaz que Silboso le dijo no, orame vos hermano pasame pasame la unción bien tenemos que sacarnos las culpas todas esas culpas estúpidas que nos metieron todas esas cosas necesitamos sacarnos los miedos segunda cosa los miedos los miedos siempre nacen de la inseguridad y muchas veces necesitamos información la información saca los miedos y muchos miedos nacen porque no tenemos determinada información cuando una persona un eyaculador precoz descubre que puede resolver su problema casi 100% con efectividad se le van muchos miedos cuando una persona descubre que hoy hay medicamentos y 8000 recursos para tener erección o que descubre que hay fáciles soluciones entonces se le van se le van los miedos pero los miedos se van cuando tenemos la información correcta pero en las iglesias no tuvimos la información correcta porque encima que los pastores no nos animábamos a hablar de sexualidad por miedo de que nos corten la cabeza los materiales cristianos que había eran todos unos peor que el otro una vez vino una persona y me dice un muchacho adolescente y me dice yo quiero que ores por mi porque yo tengo un demonio que me ataca cada tanto durante la noche ajá y como es que te ataca y yo sueño sueño cosas feas y eyaculo y vos tenés relaciones no tenés novia no o sea eso se llama polución nocturna escucharon hablar de eso los testículos ¿cuántos testículos tenemos? dos muy bien quería ver si nadie se copie no porque alguno dice dos o tres siempre hay alguno que se copie ninguno no gracias pueden reírse que lo están filmando va a ser en Argentina los testículos a los 12-13 años empiezan a fabricar espermatozoides hasta el día de la muerte entonces trabajan los espermatozoides van a una vasija para hacerlo sencillo cuando la vasija se llena hay que vaciarla si la persona no se masturba o no tiene relación una de las maneras de Dios normales que Dios instaló se llama polución nocturna uno duerme sueña o no y eyacula es un mecanismo biológico normal sin ayuda de las manos correcto eso es otro tema si no ok durmiendo entonces le digo vos pediste ayuda sobre eso si yo pedí ayuda y que te dijeron me dijeron que eso era un demonio y que tenía que ungirme el pene con aceite así que el pibe estaba a la noche reprendo al diablo sale espíritu inmundo pero quien le dijo semejante estupidez falta de información saben como se fue ese chico cuando yo le explique que eso era normal se fue feliz feliz se fue se le fueron los miedos porque la información correcta te saca los miedos y nos hace libres por eso Jesús dijo conoceremos la verdad y vamos a ser libres de todas las estupideces que nos metieron una vez vino una parejita recién casada digo que que les trae por acá estamos mal Bernardo no tiene vagina como que no tiene vagina no tiene no tiene tiene el muro de Berlín hermano no tiene nada estaban recién casados jovencito le digo vos le abriste las piernas para menos estás loco no le digo menos mal porque si vos le abrías las piernas una mano salía y te trangulaba porque algunos se creen que tienen como el bosque de Amazon ahí que hay víbora serpiente 500 túneles viste que es como una entonces que hice le mostré el libro mío un dibujito de los genitales femenino le digo ve acá está la vagina acá está ah 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 estabas ahí desgraciada vamos al otro domingo los veo adorar que adoran o sea yo no investigué qué relación hay entre sexo y adoración pero que la hay la hay entonces necesitamos la una vez viene uno me dice estoy mal qué te pasa no se me no se me pone dura ajá bueno en realidad se me pone dura ajá vos estás casado sí cómo te llevas con tu compañera bien soy infiel no y ella no se aman sí y bueno contame cómo es la relación sexual entre ustedes bueno nos besamos nos acariciamos y a mí se me pone dura ya tiene su orgasmo y yo ya culo y bien le digo y cuál es el problema no no que ella me da dos tres besos y a mí se me pone dura pero yo quiero que se me ponga dura más rápido le digo acá tengo un control de televisión que es para penes también entonces vos súbete bájate súbete 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 le digo pero vos estás loco o sea el tipo quería que ella le haga y tipo pam quería un control remoto que es tan loco saqué patada ese falta falta de información la información correcta nos va a sacar un montón de cosas que nos metieron en la cabeza y vamos a ser libres porque tenemos que disfrutar de la vida sexual por ejemplo les nombro algunas algunas cosas que nos metieron equivocadas por ejemplo sexo mitos sexo igual coito eso es un mito qué quiere decir eso si yo la toco o ella me toca debemos terminar con eyaculación penetración y orgasmo no necesariamente cuando uno come no come entrada plato postre y café a veces sí a veces no entonces hay personas especialmente muchas mujeres que cuando el varón les toca acá sacate me duele la cabeza no 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 me moleste más y él nomás le puso la mano pero ella asocia mano eyaculación penetración y orgasmo me están entendiendo entonces qué le pasa a muchos hombres no de aquí de Argentina que cuando tocan es nada más para tener sexo con penetración y han perdido la capacidad de las caricias y la queja número uno de todas las mujeres de Argentina y de aquí que estamos en el norte de Chile o en el sur en el centro todas las quejas de las mujeres del norte y del sur de Chile es no me acaricia cuando me toca es porque quiere tener sexo porque tenemos este mito si toco es para la guerra si no no toco se entiende se entiende segundo mito el tamaño del pene cuánto mide un pene normal sin fanfarronear ¿cuánto mide? a ver 40 ¿cuarenta qué? acá medimos en centímetros también ¿no? ¿quién dijo 40? menos mal que dije sin fanfarronear ¿eh? ¿cuánto mide? un pene no en erección promedio ¿cuánto mide? a ver sin copiarse ¿cuánto mide? mira que los argentinos son muy exagerados pero ustedes no ganan me parece un pene promedio mide de dos centímetros a seis centímetros anótenlo para alegría de muchos hay un manto de sanidad que está cayendo gracias Jesús ya está ya me voy bueno de dos a seis todos los hombres esto para los que trabajamos con chicos con jóvenes todos los hombres en algún momento hemos sentido que teníamos un pene chiquito ¿sí o no? ¿cuánto le pasó eso? a ver oh espera bajo un espíritu de sordera sal sordera ahora ¿cuánto sentimos eso alguna vez? por ejemplo ¿cuánto ¿cuánto alguna vez fueron a un campamento y se ducharon así? ¿sí o no? ¿sí o no? podemos reírnos podemos reírnos las mujeres las mujeres también pueden reírse que no es pecado la están filmando igual ríganse que no nunca nunca tenemos que para los que son pastores nunca tenemos que ministrar el tema sexual con seriedad nunca porque el tema sexual moviliza muchas cosas en nosotros y muchas angustias y necesitamos liberarla a través del humor por eso nunca tenemos que si ustedes se imaginan hablar serio ¿quieren que probemos un poquito? hermano por favor shh muy bien hermanos ve no se puede entonces ¿qué le estaba diciendo antes? ok de 2 a 6 centímetros todos los hombres hemos sentido alguna vez que teníamos un pene anormal yo estaba en el hospital y yo veía las mamás que traían a los pibes de 3 metros 4 metros medían 18 años y lo traían vení nene traigo al nene ¿qué le pasa? tiene el pene chiquito y yo le decía señora usted tiene la mente chiquita revíselo no lo voy a revisar el pene de su hijo es normal no pero me parece no usted tiene entonces mucha mamá desde chiquito lo ven a los chiquitos me parece que es chiquitito y le empiezan a tirar y le tiran le cuelgan una piedrita como para que le y el nene camina y le tiran y me parece que es raro y le empiezan a meter ideas que después alteran su identidad sexual después alguien lo abusa alguien los carga y empiezan y empiezan y me gusta no me gusta y soy y no soy y todo eso ¿se entiende? así que decirle que tenés al lado el tamaño que tenés está bien vamos a decir eso anoten si quieren esto que es muy bueno no importa el tamaño del pene lo que importa es el tamaño del corazón no importa el tamaño del pene lo que importa es el tamaño del corazón uno puede tener una nariz grande no por eso respiras mejor o sea vos no podés mirar un arigón y decirle che dejá de respirar tanto que nos quedamos sin oxígeno eh pará respirá menos uno que calza 47 no camina y dice como y dice si que José lo que pise te lo daré pisa y agarra medio chile o sea el tamaño no hace al placer es mentira de que cuanto más grande más placer es falso ¿por qué? porque la vagina es un músculo elástico que se adapta a cualquier pene primero segundo el primer tercio de la vagina es sensible el último tercio no ¿me siguen? entonces cuando el pene entra es mentira de que cuanto más grande ella va a disfrutar más porque el primer tercio es la parte más sensible así que el tamaño del pene no importa lo que importa es la capacidad de amar que podemos tener ¿ok? muy bien ¿están contentos con eso? ahí ustedes saben en Argentina cobran 3 mil dólares una operación que le cortan los abductores los músculos de acá entonces el pene se te cae dos centímetros más pero no se te para o sea la tenés que manejar a mano y cuando se erecta se erecta para abajo entonces el tipo 48, 90 va pero no importa y la gente paga 3 mil dólares ¿por qué? porque lo ven más grande en Estados Unidos y acá en Argentina también miren lo que le hace cuando los chicos adolescentes están obsesionados de que tienen un pene chico le hacen lo siguiente esto me lo contaron los médicos que trabajan en eso vienen y dicen nosotros yo quiero tener un pene más grande ok acostate que te vamos a medir lo acuestan cuando le van a poner el centímetro para medirle bien porque le dicen yo te tengo que medir desde la base del pene hasta la cabeza cuando le van a medir suponemos que mide 6 centímetros le miden 4 centímetros y le dicen mira mide 4 cuando el chico va a ver el otro le aprieta un testículo entonces cuando va a ver ¡ah! no pero fijate cuando vuelve a ver le aprieta el otro ¡ah! entonces no alcanza a ver bien con claridad entonces le dan una cremita y 3 veces por día la cremita va la otra semana le vuelve a medir y ahora le dice que miden 5 cuando el chico va a ver le aprieta el testículo entre los dos y el pibe ¡ah! a la otra semana o al otro mes ya no le aprieta ningún testículo lo hacen poner de pie le miden 6 centímetros y el pibe dice ahora sí que es otra cosa y se fue con el mismo tamaño con el que vino menos la plata que pagó pero con se entiende porque cuando uno tiene baja estima todo lo ve pequeño o todo le parece grande cualquiera de las dos entonces tamaño del pena muy bien otro mito siempre listo los varones tenemos que estar siempre listos no podemos decir que no porque si decimos que no somos homosexuales somos raros y muchos varones miren los que más atacan a los homosexuales son los que más conflictos tienen con la homosexualidad cuanto más macho sos es porque más dudas de tu identidad sexual yo estaba en Miami y en la radio me reporteaba y yo dije detrás de un machista hay un homosexual reprimido ¿para qué? se armó una entraron a llamar muchos hombres porque cuando vos estás seguro de quien sos vos no necesitas demostrar nada a nadie los médicos dicen la salud es el silencio de los órganos vos no te das cuenta que tenés estómago hasta que el estómago te duele porque la salud es el silencio de los órganos cuando alguien en el cuerpo de Cristo empieza a llamar la atención es porque está enfermo porque la salud es el silencio de los órganos ¿están entendiendo? entonces cuando una persona necesita mostrar que tiene relaciones con 500 mujeres que es un super macho que junta trofeos que a él se le regalan todas esa persona muy profundamente tiene conflicto con su identidad sexual entonces necesita salir ser un infiel compulsivo porque en el fondo necesita reasegurar y reafirmar de que no es homosexual lo cual teme y niega ¿están entendiendo? entonces ¿qué hace? consigue trofeo mujeres como trofeo y en el fondo dice no soy inconscientemente no soy homosexual soy un macho ¿me seguían con eso? entonces los varones podemos decir que no hoy las costumbres sexuales han cambiado la gran mayoría de las parejas tienen relaciones durante el mediodía no durante la noche hay muchos hombres que trabajan 8, 10, 12 horas llegan a la noche están muertos no quieren saber nada muchas mujeres a las 9, 10, 11 de la noche están ping y no sienten nada hoy las costumbres han cambiado la gran mayoría tiene o a primera hora de la mañana o al mediodía así que anoten tarea para mañana es doble tarea ¿no? muy bien otro mito la mujer no debe tomar la iniciativa las mujeres tienen mucha represión encima porque las mujeres se la enseñaron que eran para la casa y para la cocina miren esto que interesante hay hombres que si tienen relaciones ellos arriba de la mujer tienen erección si la mujer se le monta arriba los hombres pierden la erección ¿por qué? porque cuando ellos están arriba ellos controlan cuando la mujer está arriba la mujer controla y hay hombres que ahí pierden la erección porque sienten que pierden el control hay hombres que ven muy mal que las mujeres tomen la iniciativa porque dicen no tienen la filosofía griega tenemos mujeres para nuestros hijos mujeres para la cocina y mujeres prostitutas para el sexo entonces tienen dividido a la que aman no la desean y a la que desean no la aman entonces ponen el amor acá es mi amada y dulce esposa pero esta como me calienta me encanta ¿me entienden? entonces necesitamos volver a unir el deseo y el amor y sacarnos todos los mitos machitas estúpidos que nos han metido yo en el año pasado en el congreso de mujeres que nosotros tuvimos yo le decía a las mujeres mujeres tomen la iniciativa los hombres deseamos amamos anhelamos queremos pedimos imploramos rezamos oramos clamamos que tomen la iniciativa porque queremos entonces yo le di una técnica ¿cuántos están casados? para que les lleven a sus esposas esta no falla vos le tenés que decir yo quiero que vos me saludes así ¿cómo estás querido? no en la iglesia porque yo te imaginaba ¿qué haces? ¡ay me equivoqué! ¡ay mi amor! pensé que no bueno volvamos a la seriedad hermanos muy bien otro mito el sexo es placer para el varón y dolor para la mujer otro mito estúpido el que disfruta es el varón por ejemplo si yo les pregunto a ustedes ¿quién tiene más deseo sexual? ¿la mujer o el varón? a ver ¿cuántos dicen el varón? ¿cuántos dicen la mujer? ¿cuántos no dicen nada? a ver voy de vuelta anímense por un viaje a Miami que aquí Lucas y Ana María van a pagar completo ¿cuántos creen que el varón tiene más deseo sexual? ah despertaron mirar todo el viaje que motivador que fue ¿cuántos creen que la mujer tiene más deseo sexual? ¿y cuántos no saben no contestan? ok el deseo sexual es igual en el varón y en la mujer es el mismo pero la cultura nos ha enseñado que los varones tenemos más porque los varones para hacer pis tenemos que agarrarnos ya o sea ya desde chiquito o sea nadie hace pis así tenemos que meter mano ¿me entienden? y la cultura dice cuanto más tenés más macho sos la mujer se le enseñó miren que interesante ahí el relato de Génesis que cuando Dios le trae a Eva Adán la llama varona ustedes saben Adán es Ish varón Ish varona Ish o sea Adán dice varón dice serás varona porque vamos a ser un equipo cuando caen en pecado Adán le cambia el nombre y le dice no vas a ser varón ahora vas a ser Eva la madre de todos los vivientes y mi mamá también y desde ahí ¿por qué le cambia el nombre? le cambia el rol también desde ahí todos los varones queremos una mamá que nos junten los laves los calzones nos laves los patalones nos mime y que sea una loca en la cama ¿me están entendiendo? culturalmente se ha enseñado que el placer está en el varón una vez una chica yo le pregunté le digo vos te dieron educación sexual si mi mamá me habló que bien y que te enseñó ya vas a ver nena cuando te cases y abra las piernas y te metan un caño un caño y te suba y te suba y te suba le digo que buena tu mamá para la escuela dominical para enseñarle a los chicos que dulce que amorosa entonces muchas mujeres tienen relación hermano con cara como que están muriendo porque le dijeron aguantate que pase la tormenta que detrás de una tormenta viene una bendición y vos abrí las piernas y entregate porque si no va a ir a buscar otro a otro lado o sea todo ese estupido ¿le enseñaron eso acá? ¿en Chile? o solo en Argentina ¿no? tiraron todos los demonios entonces claro por eso hay gente por ejemplo hay mujeres hermano que para tener relaciones tenés que hacer un culto de relacionante vos le decís mi amor no no ya o sea ella está directo ¿no? tapado así mi amor entonces va ella bueno vení querido vamos agarra una toalla arriba de la cama dale vení se le tira ay me estás raspando perdón querida ay la varice me la estás aplastando perdón mi amor ay no me apriete la mama que me duele perdón querida ay que mucho peso te ato y te reprendo cállate en el nombre de Jesús o sea mujeres obsesivas porque le enseñaron que el sexo es dolor ¿me entienden? porque fueron abusadas y cada vez que tienen relaciones dicen me están volviendo a violar mujeres que no se puedan reír mujeres que no se arreglan parecen la hermana de Lázaro recién resucitada una chica que me dice a mi nadie me mira pero ni el conde Drácula te mira sos fea arreglátelo tenés pelo por todo lado te saludaba y te clavaba los pelos que tenía te parece que me pueda entonces necesitamos sacar ese concepto de placer para el varón y dolor para la mujer otro mito la noche de bodas es la mejor ¿cuántos solteros tenemos aquí? a ver levanten la mano los solteros muy bien varios otro eso es un mito para ustedes la noche de bodas es espectacular mentira es la peor noche es la noche del terror porque vos estás muerto si no tuviste experiencia o si tuviste también estás nervioso muerto de miedo cansado que el pastor llegó tarde que tuviste en la fiesta todos los familiares que no habías visto hace 40 años pero los que los tenías que invitar para verlo que aprovecharon para pelearse y decirse todo lo que no se habían dicho y entonces miren una vez una parejita de mi iglesia que no le voy a decir el nombre pero afuera se lo digo después si quieren me decía los dos profesionales no habían tenido nunca relación sexual se casaron como Dios manda y entonces me dice yo ¿sabes que me pasó Bernardo? íbamos en el ascensor para la habitación y él yo le vi como que le salía un brillo de los ojos él es grandote viste que mide como 3 metros ¿no? y empezó a respirar fuerte me lo describía la piba como una película de miedo sacate la ropa ¿yo? sí mientras iba en el ascensor sacate que hace 26 años que me estoy aguantando querido ahora vamos a la habitación vamos a vamos a brindar brindar nada la piba se empezó a asustar llegan a la habitación cuando llegan a la habitación le dicen dale sacate no para anda a cambiarte al baño que yo me arreglo acá me da vergüenza no quiero que me veas nunca me viste desnuda entonces la piba se pone el camisón ¿cómo le dicen? el baby doll y él va al baño cuando sale sale desnudo y la piba me decía cuando yo lo vi tenía una cosa así y doblada tipo espada o sea él salió así y la piba dijo y yo nunca vi una y doblada fíjense lo que es la mente y ella dijo esa espada me va a entrar a mí y qué pasó cuando él intentó penetrar ella tenía dolor eso se llama dispareunia y tenía imaginismo la imposibilidad de penetrar ¿por qué? porque la mente captó un mensaje ustedes saben que la mente lo primero que hace frente a una situación es interpretar ella dijo eso es una espada me va a lastimar pum y bloqueó entonces yo lo agarré al animalito de Dios le digo animalito de Dios ¿qué? no me pude controlar en sí che es verdad que eso esa es una duda mía le digo no viene a la terapéutica entonces le expliqué despacito caricia dejate aprendan juntos si les va mal riancé tu objetivo no es meter y tener eyaculación tu objetivo es que la pasen bien que se amen que se acaricien ¿ven? entonces le di esos consejitos y al domingo estaban los dos mmm que amamos ¿ven? estaban adorando y yo los miro o sea hay una relación entre sexualidad y adoración ¿eh? bueno muy bien ¿estamos bien hasta acá? bueno ¿cómo estamos de hora? ¿tú estás bien? perfecto ¿seguimos? ¿seguimos entonces? bueno bueno vamos a hablar de algunos problemas sexuales ¿tienen ganas? ¿o no? para ayudar a otros hombres que justo no vinieron van a venir a la noche bueno algunos mitos matrimoniales vamos vamos ahí vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar